Música Vale chicos aquí estamos ya con un primer videazo el día de hoy jueves chicos Ya estamos a un pasito de poder llegar a ser tan ansiado fin de semana Y bueno chicos aquí está su canal de Crono Y en este primer video pues bueno chicos te traigo ese video tutorial que te había prometido el día de ayer De como cambiar el nombre de tu personaje en el Bloodborne Vale ya saben que yo mi personaje lo tengo como Crono RPG Eso si chicos yo cuando lo hice lo hice con el programa de Cheat Engine Vale entonces esta vez chicos vamos a probar un programita nuevo que acaba de salir Vale nuevecito salió del horno que se llama Bloodborne Safe Editor Vale que es un editor de la salvada de Bloodborne Vale así que bueno vamos a comenzar Lo primero que voy a hacer chicos es Con la nueva versión principal del Chape S4 Que salió hace apenas unos minutos Ok desde que estoy haciendo este video Pues bueno chicos vamos primero Lo que voy a hacer es borrar mi salvada actual Vale voy a entrar a lo que es Mi salvada no Safe Data El nombre del editor Recuerden chicos que para yo saber Cuál es el título ID o el serial de mi juego Ok para saber cuál de las salvadas es Tan sencillo como abro el Chape S4 Ok Y fíjense chicos que este es el serial Ok de los juegos Entonces claro el Bloodborne sería el Cusa03173 Vale bien eso para que lo tengan como cultura general Ok Así que bueno vamos a buscarlo claramente No Cusa03173 Y este chico sería la carpeta de mi salvada Ok Entonces lo que yo voy a hacer chicos es borrarla Vamos a borrarla Eliminar Ok Le damos obviamente a vaciar la papelera La papelera de reciclaje Y listo chicos ya tenemos borrada nuestra salvada Así que bueno vamos a comenzar desde cero Vale vamos a imaginarnos que vamos a jugar El Bloodborne desde cero Ok así que bueno Vamos a abrir nuestro emulador Y vamos a correr el Bloodborne Recuerden chicos que yo lo estoy haciendo Y repito desde la versión principal No la de Diego Leaks Ok Ya después vamos a hablar de la nueva versión Que acaba de sacar también Diego Leaks Hace unas dos horas más o menos Ok Así que bueno Lo otro que vamos a hacer chicos Bueno obviamente Play Offline Vamos a crear un nuevo juego Vamos a crearnos el personaje Vale Ya saben que el emulador Te va a dar por defecto El nombre de el Chap S4 Vamos a esperar Ahí esta vez Chap S4 Ya ustedes aquí cambian los parámetros Que ustedes quieran Yo lo voy a dejar así Para hacer el video tutorial más rápido Y le damos a Yes También con esto chicos Para que vean que el emulador No debería crashear en ningún momento Cuando creas el personaje Hay gente que me está Este preguntando Que por qué les crashea Cuando ingresan No que crean un personaje nuevo Y bueno y aquí les crashea Pues bueno chicos Eso se debe Se puede deber a varias cosas Entre ellos por ejemplo Que no tengan la librería De el Visual C++ Redistributable Del 2015 al 2022 Ok Tanto para arquitecturas X86 Como X64 Vale ya aclarado eso Vamos a comenzar Fíjense vea Aquí ya tenemos nuestra salvada Que pasa Que si obviamente Entramos a nuestro personaje Se llama Chap S4 Vale bien Vamos a cambiarlo ahora Ok Que tenemos que hacer Pues bueno salirnos del juego Vale vamos a salirnos ahora Ok Y vamos a entrar al programista Chicos El programa Que se llama Bloodbox Save Editor Lo pueden bajar de aquí De GitHub Ya saben que yo siempre dejo Todo lo que utilizo en el video En un comentario fijado Ok Bajan la versión Obviamente el setup Ok X64 Que es para PC La descargamos Y la instalamos Obviamente no te voy a decir No te voy a hacer un tutorial De cómo instalarlo Porque es siguiente Siguiente Y ya está Ok Es muy fácil de instalar Una vez instalado Pues bueno Vamos a tener aquí El acceso directo Y vamos a abrirlo Ok Bien Este es el programa Chicos Bloodbox Save Editor Ok Acabante de salir Vale Bien Le damos a donde dice Open Y vamos a buscar La salvada De nuestro juego Que fíjense que la ruta es Para que sepan Vale Buscamos la carpeta Donde tenemos el chap S4 Le damos a la carpeta User User No vamos a Save Data De Save Data A 1 De 1 chicos Obviamente el serial Ya lo saben No Cusa 0 0 3 173 En mi caso Obviamente Y bueno chicos Aquí tenemos la salvada Lo ven Vale Vamos a elegir la salvada 0 0 0 0 Porque es la salvada La primera salvada Obviamente De nuestro Chat PS4 Entonces la vamos a abrir Y nos vamos a carácter Vale Aquí Y aquí tenemos al personaje Lo ven Bien Le cambiamos el nombre Crono RPG Fíjense que le pueden cambiar Cualquier cosa Le damos aquí a confirmar Aquí ya ustedes se pueden divertir Si quieren chicos Obviamente Sus ecos de sangre Sus cosas Sus estadísticas Bueno Y ahí la imaginación De todos ustedes Ok Ahí ya No voy a entrar en detalles De Si vas a hacer trampa O no vale Cada quien tiene la moral Ahí vale Ahí en sus En sus narices Ok Así que bueno Ahí lo tienen Ok Bien Le damos a salvar Nos va a pedir importar Obviamente Exportar Mejor dicho La salvada Le damos el mismo nombre De nuestra salvada Obviamente 0 0 0 Le damos a guardar Reemplazar Le damos que si Aceptar Listo chicos Cerramos el programa Y ahora cuando vayamos a abrir Nuestro juego En este caso Lo vamos a hacer Desde el chat PS4 Vamos a abrirlo Vale Ok Lo voy a poner así en inglés Porque no lo voy a cambiar Porque el tutorial es nada más De como salvar tu Tu salvada Así que bueno Le vamos a cargar Fíjense que la salvada La save Todavía se llama Chape S4 Pero cuando yo entre al juego Vale Cuando yo entre al juego Vale Vamos a esperar Fíjense chicos Que no crashea Vale Es totalmente No debería crashearte Si no Porque te falta alguna librería También pudiera ser Tus driver de video Ok Y ahora si chicos El momento de la verdad Vamos a ver Nos vamos a nuestro personaje Le damos ahí Y fíjense Ya tenemos el nombre cambiado Crono RPG chicos Y ahí tienen chicos Ya pueden cambiar su nombre Muy sencillamente Desde Desde este programita Ok Ya saben que lo voy a dejar Aquí abajo En la caja de comentarios Ok De todas formas Si quieres también cambiar El nombre de tu save Este lo puedes hacer Obviamente con el cheat engine Que también te voy a mostrar Más En otro video Ahorita más tarde Ok Te voy a enseñar A hacer esto mismo Pero con el cheat engine Para que cambies No solamente El nombre de tu jugador Sino que también Cambies la salvada Si te interesa Si no la dejas así Ya está Porque este programita Es mucho más sencillo Ok Yo creo que así Debería estar bien Para todos Con que nuestro personaje Se llame como nosotros Queremos Perfecto Y además Repito Puedes cambiarle más cositas Género y demás Desde el mismo programita Así que está bastante bien Y sencillo de usar Ok Y aparte que seguramente Este Cuando lo actualicen Podrás cambiarle después El nombre a la save Desde el programita Así que bueno chicos Ahí lo dejo Bien Así que Nada chicos Espero te haya gustado Este video Ya saben que cualquier duda O consulta Lo pueden dejar aquí abajo En la caja de comentarios O tienes el canal de Discord Chicos Recuerden que tenemos Un canal de Discord Que ya está pasando De las mil personas Y de verdad Muchísimas gracias A todos aquellos Que me están brindando Su apoyo Para poder Recuperar A esas más de 8 mil personas Que tenía en mi canal de Discord Ok Así que bueno Ya saben Cualquier duda Ahí sobre El Chap S4 Bloodborne Spider-Man 2 Bueno Cualquier duda Que se les ocurra De todos estos temas Que estamos acá Que tratamos en este canal Lo puedes consultar También Ahí en mi canal de Discord Y además de eso Chicos También aquí Me gustaría Tu comentario Aquí sobre el video Si te aportó Si te gustó Si te sirvió Lo dejas aquí abajo En la caja de comentarios Para saber de ti Ok Y además de eso Al pasar Pues bueno Un buen like Y suscribirse Sería también Bastante recomendable Y sobre todo Para mí Para yo poder crecer Y poder hacer De esta familia Más grande Y más amena Que podamos ayudarnos Entre todos Y que bueno Chicos Y obviamente Ofrecerles un espacio Más Para esta humilde Comunidad Que nos dedicamos A emular Y a que bueno Chicos Ya experimentar Y a tener mejores Experiencias Obviamente En nuestra PC De nuestros juegos Favoritos Así que bueno Chicos Estás invitado A ser parte De esta linda Comunidad Y nada Y activa la campanita Claramente Para que cada vez Que saque un video Ahí te llegue Y Ah Y para todos aquellos Que quieran donar Que quieran también Este apoyar al canal Así sea invitarme Un café O una cerveza Ya saben Que en el comentario Fijado Chicos También dejo Mi Este Mi Mi correo De Paypal Y además de eso También mi canal De Patreon Para aquel que quiera Obviamente Este Apoyar a este humilde Canal Y ahora si chicos Ahora lo dejo Hasta aquí Espero te haya gustado Te haya servido Y nos vemos Como siempre Ja 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 En el próximo video Hasta la próxima Cha 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 Chau 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 Chau